Yo soy Fabián Campos, psicoterapeuta, y hoy tenemos un tema que estoy seguro será de su desagrado. De su desagrado en el sentido de ser lo necesario, si es que quieren una vida diferente, y precisamente para eso es necesario abrir la caja de Pandora y sacar todo eso que se lleva guardando. ¿Cuál es el tema que tenemos el día de hoy? Sí, una pregunta que encierra situaciones bien dolorosas, bien dolorosas pero necesarias de poner en la mesa. Ojalá y te des la oportunidad de quedarte porque estoy seguro que encontrarás por lo menos a alguien que tiene algún reflejo en esta situación. El tema es, además de sufrir, llorar y quejarte, ¿qué más sabes hacer? Uy, suena espantoso, ¿verdad? Además de sufrir, llorar y quejarte, ¿qué más sabes hacer? Suena espantoso porque es una dinámica que lamentablemente ha sido muy normalizada y que incluso socialmente es aceptada, es bien vista, porque genera muchos escenarios, muchos escenarios donde la gente se siente cómoda a pesar de lo que conlleva. Así es que bienvenido, bienvenido a este programa que estoy seguro te permitirá ver un poco de esta situación, ya sea que la estés viviendo, padeciendo o incluso disfrutando, muy entre comillas. Así es que bienvenidos todos, ojalá y se den la oportunidad de quedarse de principio a fin para conocer más acerca de este tema que me parece fundamental. Fundamental en el sentido de ver cómo se va desarrollando a lo largo de toda la vida y que es un hilo conductor que se traduce en la línea por la cual decidimos llevar nuestras vidas. Y en ese sentido sería interesante conocer el origen. Venía pensando sobre esta parte que me parece, en cuanto a sus componentes, muy nociva. ¿Cuáles son los componentes? Sufrir, llorar, quejarte. Y si lo vemos desde el nacimiento, son elementos sustanciales para poder subsistir. Somos seres indefensos al momento de nacer, no contamos con las herramientas necesarias para poder por nosotros mismos subsistir. Requerimos siempre de una tercera persona que nos permita recibir aquello que se requiere para mantener la vida. Y en ese sentido es parte fundamental el contar con estos elementos, el llorar, que es la forma de expresarnos, una forma de lenguaje que permite hacer de manifiesto el sufrimiento que se tiene por la ausencia de, por esta carencia o por una insatisfacción. Y por supuesto que la queja es algo que evidencia esta situación. Y entonces vemos como este es un proceso de desarrollo normal, lógico, necesario, que tiene un bebé para poder hacer del conocimiento que existe algo sobre lo cual es necesario atender para que esté mejor. Y en ese sentido podemos ver que es parte del instinto que ya traemos y que es necesario para nuestra subsistencia. Un instinto que como todos los instintos que poseemos a través del tiempo, lamentablemente muchos de nosotros los vamos distorsionando, los vamos descoyuntando y ese es el problema en general. El problema en general de cómo nuestros instintos terminan por ser de alguna forma deformados, de alguna manera distorsionados, de alguna manera acondicionados para obtener un beneficio y dejan de fungir en esta esencia para lo cual están diseñados. Y en ese tenor podemos ver como lo que nos permite en una primera etapa subsistir, lo que es necesario para poder sobrevivir, a través del tiempo, si se mantiene y no se empieza a trascender, se convierte en un arma, en un arma de dos filos, en una potente arma que se compone precisamente de estos tres elementos. Y vamos a hablar en ese recorrido primero de los infantes, de los infantes que requieren forzosamente de límites, límites para poder ir dejando atrás esa carga de egoísmo, que si bien fue necesaria en un principio, tiene que irse de alguna forma diluyendo, diluyendo para generar la frustración necesaria que permita un sano desarrollo mental y emocional. Quiero comentarlo así porque he escuchado en los grupos, sobre todo, situaciones que son totalmente incongruentes, diría ridículas, pero sobre todo muy, es que no quisiera decir estúpidas, pero riesgosas serían las palabras. ¿Por qué lo quiero decir en ese tenor? Porque lo que he escuchado es que a los hijos no se les tienen que poner límites, que se les tiene que dejar hacer lo que se les venga en gana, si quieren estar tomando en casa, si quieren drogarse, si no quieren trabajar, si quieren golpear, ofender a los padres, está bien, no hay que ponerles límites porque entonces esos niños se van a frustrar y no es sano frustrar a los niños. Y es ver cómo se va pregonando esta idea de dejarlo ser en ese sentido, tomando como referencia el pseudo-respeto. Se pierden estos parámetros en el sentido de no imponer reglas, no generar precisamente una línea de respeto. Y yo te invitaría a tener cuidado con ese tipo de comentarios en cuanto a recibirlos y pensar que son verdades absolutas. El darte la oportunidad de conocer que es parte fundamental, que las personas podamos tener una capacidad para la frustración que nos permita aceptar la realidad tal cual es, sino como quisiéramos. Y eso forma parte de un desarrollo normal en los seres humanos. Así es que yo te invitaría a tener como mayor criterio y preguntarte si esas personas realmente lo están haciendo, esas personas que te dan esas indicaciones, que te invitan a no tomar cartas en el asunto, realmente lo hacen desde su experiencia o lo hacen desde sus conceptos, que seguramente están viciados porque como no tienen el valor de hacerlo y aplicarlo para sí mismos, empiezan a generar, a fomentar a su alrededor que las personas tampoco lo hagan. En una línea de compartir culpas es más cómodo agregar a personas para no hacer nada y entonces justificarlo en el entendido de que no lo hacemos, a darte cuenta que los demás sí lo hacen y una persona se queda afuera. Y entonces es como más doloroso el darte cuenta de que los demás sí pueden y tú no. Entonces ese tipo de personas es lo que hacen, así es que den mucho cuidado. De ahí esta importancia de ponerlo en la mesa, que me parece nunca está de más, porque es algo que se viene haciendo muy común y es ver cómo en esta etapa los niños van manteniendo esta misma línea de conducta, donde pareciera que el llorar, el quejarse, el sufrir, se convierte en su más poderosa arma. Su más poderosa arma porque finalmente los padres terminan cediendo ante un berrinche y seguramente te ha pasado o has visto un berrinche en un centro comercial donde le terminan comprando lo que el niño quiere, un berrinche en la calle, donde terminan haciendo los padres lo que el niño tanto demanda. Estas situaciones que me parecen algo inverosímil, de ver a los niños golpeando a sus padres, con los puños, pateándolos porque no les dan el celular, porque les quitan el videojuego y es ver cómo los padres lamentablemente no reaccionan ante esos eventos. Es más, los siguen tratando como si fuera algo normalizado, los siguen apapachando y es darles la bienvenida a pequeños monstruos, a pequeños seres que desde un inicio empiezan a recibir la información directa de sus padres de que pueden hacer lo que se les venga en gana, y no habrá ninguna repercusión, no habrá ninguna responsabilidad y finalmente iniciando por ellos, todos están para satisfacer sus constantes demandas. Hola, ¿qué tal? Queremos invitarte a los eventos que la psicóloga Vanessa Sousa organizará próximamente. Aquí tienes las fechas y detalles de los retiros. Retiro de jóvenes. Fechas, 25, 26 y 27 de octubre de 2024. Edad, 15 a 24 años. Temas, conductas autodestructivas, ansiedad, depresión, problemas de autoridad, adicciones, sexualidad y, además, tendremos un hexatlón. Nota, estos retiros no son religiosos ni forman parte del cuarto y quinto paso. Retiro para mujeres. Fechas, 8, 9 y 10 de noviembre, 13, 14 y 15 de diciembre de 2024. Temas, dependencias, duelos, apegos, depresión, ansiedad, conformismo, conductas autodestructivas, miedo, inseguridad, autoestima, amor propio. Retiro, entre otros, incluye, habitación individual o compartida con algún familiar o amigo. Edificios separados para hombres y mujeres. Comidas, terapias y dinámicas. Ceremonia de cacao. Hielo terapia. Dichos retiros se llevarán a cabo en Casa del Hombre Nuevo, La Sala de Favela, Estado de México. Descuentos, si has asistido a nuestros retiros anteriores y deseas traer a un familiar, pregunta por nuestros descuentos. Invita a tus amigos y familiares. Es necesario llenar un formato de registro previo. No te pierdas esta experiencia que estamos seguros será trascendental en tu vida. ¿Por qué lo empecé por la parte de la infancia? Porque en esta parte del recorrido de nuestro desarrollo es algo bien significativo, porque lo vamos replicando con el tiempo, porque es lo que se va aprendiendo, se va normalizando y pareciera que está bien. Es darse cuenta de cómo esta conducta, esta arma, como lo refería, conforme sigue transcurriendo el tiempo, lo vemos en la adolescencia, donde es ahora algo tan trillado, el escuchar a los adolescentes en un discurso donde yo no te pedí nacer, incluso al grado de decir, tú decidiste atraerme, tú tienes la obligación de mantenerme. Y dije, adolescentes, estoy pensando en 18 años, en ese margen de edad, pero bueno, ahora vemos adolescentes de 24, vemos adolescentes de 30, vemos adolescentes de 40 años, de 40 años pegados todavía al seno de mamá, en un espectáculo que me parece, por lo menos a mí, aberrante, que me parece indigno, que me parece algo que, por supuesto, es antinatura ya a esa edad, pero que se sigue teniendo como presente en una línea de pseudo cuidado. Incluso se le pone el nombre de amor, en el nombre del amor se van haciendo diferentes barbaridades, como el satisfacer estas demandas a ultranza para que el niño, la niña, no se moleste, para que no te dejen de querer. Me gustaría saber si tú has tenido esa experiencia, si la has padecido, si conoces a alguien, ojalá y puedas dejar tus comentarios en YouTube y a la brevedad voy a darte respuesta. El punto de fondo es interactuar y estoy seguro que podrás encontrar alguna alternativa y entender cuál es la parte nociva de toda esta práctica, donde se va todavía acrecentando esta idea de que todos tenemos la obligación de atender las demandas de este tipo de personas, inclusive las circunstancias deben de adecuarse a sus requerimientos para ser valorados. De lo contrario, empiezan con amenazas de lastimarse, de irse de la casa, de dejar de hacer lo necesario para estar bien, de alcoholizarse, de drogarse, y es ver en esa sintonía cómo los padres van cayendo en la culpa. En la culpa pensando en que no están haciendo lo correcto, en que no lo hicieron, en que esta actitud de los hijos es una consecuencia de sus carencias, de sus deficiencias afectivas, de no haber actuado de la forma en la que hoy creen que hubiera sido lo mejor. Y es ver en ese sentido, en este contexto, en términos generales, y lo voy a decir con mucho respeto, un gran circo. Un gran circo donde cada quien asume un rol, donde cada quien está jugando lo que pareciera que más le place, en un intento solamente de evitar, el darse cuenta de lo que se está generando. Del evitarlo por comodidad, del evitarlo porque representa el tener que hacer una modificación, un cambio de juicios, un cambio de actitudes, una modificación sustancial para empezar a corregir estos escenarios. Estos escenarios donde los hijos terminan siendo los pequeños dictadores. Los pequeños dictadores, independientemente de la edad, porque en su cabeza sigue habitando ese niño tirano, ese niño que está esperando que papá y mamá vengan y le resuelvan todo aquello que consideran que necesitan. Y que por supuesto no tiene llenadera, porque es un barril sin fondo, el pequeño personaje que se ha creado. Y es ver cómo al final estos niños terminan en una condición bastante lamentable, bastante lamentable porque quienes tanto los protegió, quienes los encerraron en una burbuja, haciéndoles creer que eran los gobernadores de un mundo de fantasía, terminan por dejar de existir. Y entonces, ¿qué deviene la realidad? Deviene la realidad y con ello toda la frustración que se trató de evitar con este tipo de prácticas. Y en ese sentido es ver todo lo nocivo que se fue generando, tratando de evitar lo que precisamente se fomentó. Es una incongruencia esta forma de actuar, porque al final nos volvemos partícipes de aquello que supuestamente no queremos que se genere. No solo partícipes de forma, sino partícipes de fondo. Somos un elemento sustancial que al final terminamos siendo el veneno. El veneno pregonando que somos el antídoto. Tal vez suene extraño, ¿cómo se puede convertir esta parte de buena intención en algo que termina lesionando, dañando, destruyendo a los seres que a los que se dice tanto amar? De ahí la necesidad de ponerlo en la mesa. De ahí el porqué. Hoy trajimos ese tema que me parece bastante doloroso. No sé tú cómo te sientes con este tema. Piénsalo un poquito. ¿Qué piensas? ¿Tú lo has hecho? Además de sufrir, llorar y quejarte, ¿qué más sabes hacer? Porque hablamos de los niños, de los niños con este parámetro, con esta conducta, con esta línea de vida, en la cual son los pequeños reyes. Y llegando a la adolescencia, son insaciables, altamente demandantes, donde tienen ahora a sus súbditos, a sus padres, a sus pies. A sus pies en una línea de detenerlos todo el tiempo con el látigo en la espalda. Latigándolos y pensando que les tienen como que resolver la vida. Hablaba hace un momento de esta parte que ya es ridícula. Ridícula pensando en el año en el que estamos, ridícula pensando en todo lo que ya sabemos. Acorda que la misma tecnología nos permite conocer, independientemente de la educación escolar. Pero esa parte de yo no te pedí nacer es, por favor, hay que tener como muy poco criterio para poder tener esta frase como bandera para exigir. Hay que tener muy poco criterio, muy poca capacidad de razonamiento, pero todavía hay que tener mucho menos criterio, mucha menos capacidad a quienes se suben al camión de estas personas y les compran estos espejitos. Hay que tener una mente, una capacidad, una intención de funcionar muy, muy limitada, a quien se conforma y sigue pensando que es el causante de estos males que se convierten precisamente en el arma de estos hijos, en esa arma de dos filos compuesta de estos elementos altamente nocivos del sufrimiento, de la queja y del llanto, que son instrumentos de manipulación. Y es ver a los padres hundidos en este lodasal, pensando en que ellos son los que tuvieron como esta culpa de fondo de la condición en la cual se encuentran sus hijos. Y en ese sentido es sin evadir responsabilidades, no hablamos de culpa, sino responsabilidades, es darnos cuenta que los hijos a partir de los 13 y 14 años ya tienen la posibilidad de recibir atención. Y que de pasado ese tiempo, ya cualquier situación que se haya vivido en la infancia, cualquiera que sea, es susceptible de ser atendida. Y quien no lo haga, sobre todo después de los 18 años, es porque no quiere hacerlo, porque no tiene la intención, es porque es mejor el beneficio que obtiene de continuar con esta línea que lo que cree que puede obtener de empezar a atender lo que dice tanto padecer, pero que en el fondo disfruta, que en el fondo disfruta porque sería interesante ver cuáles son las ganancias secundarias que se obtienen a cambio de mantenerse en ese tenor, en esa línea. Y vamos a ver, el hijo que tanto se queja de papá, de mamá, por lo que no le dieron y que sufre porque no estuvieron sus papás en los festivales, porque tenían que trabajar y se convierten en muestras de inconformidad, en una rebeldía absoluta, negados a generar alguna condición que permita establecer armonía al interior del hogar. vemos a esos hijos donde siempre la queja es que los padres son malos, en términos generales, malos en el sentido de no haber hecho lo que ellos consideraban, necesitaban para estar bien. y es ver cómo estos adolescentes llegados a la adultez no solamente siguen con este chip infantiloide, sintiéndose todavía los niños pequeños, sino que a su vez replican con mayor intensidad todas las carencias de las que dicen fueron afectados. Y en ese sentido es ver cómo ya no hay, ya no hay congruencia, ya no hay congruencia en el sentido de si a ti te pegaron, la promesa que seguramente hiciste es cuando yo sea grande, cuando tenga a mis hijos, yo no les voy a pegar, pero ¿qué tal les pegaste? ¿qué tal te desquitaste con ellos de todas tus frustraciones, de que no son lo que tú quisieras, de que no son como te gustaría, de que no se comportan ni te hacen quedar mal ante la sociedad? Y eso significa que van a hablar de ti, que eres un mal padre, que eres una mala madre, que no cumpliste con tu rol como la sociedad lo tenía establecido y entonces eres peor que tus propios padres, que no te cuidaron, ¿qué tal te descuidas tú? Que no te compraron y ¿tú cómo te tratas? ¿ya subsanaste eso que sentías que te hacía falta? ¿Ese regalo de reyes? ¿Cuándo abrías los ojos y te dabas cuenta que no habían traído lo que tú tanto pedías? ¿El dolor que te produjeron? ¿Al ver que no recibiste eso que tanto anhelabas? ¿Pero cuántos años sigues con ese discurso? ¿Cuánto tiempo llevas lamentándote de lo que no te dieron? Y bueno, comprando tu historia, la pregunta sería ¿y tú ya te lo diste? ¿Ya te compraste ese juguete que no recibiste en tu infancia por parte de los reyes magos para subsanar esa herida? ¿Ya te diste ese gusto que según tanto demandabas que tanto requerías y que tus padres no pudieron, no supieron? ¿Ya lo hiciste por ti? Y si no lo has hecho la pregunta sería ¿por qué no lo has hecho si tanto te duele, si tanto se lo recriminas a esas personas? Si tanto volteas hacia abajo, hacia el sur, si tanto ves hacia el pasado intentando que de alguna forma todos lo tomemos como referencia para ayudarte a poner tu trajecito de víctima para sentir lo que tanto estás pidiendo. Compasión suena bien bonito, pero lo que estás pidiendo que sintamos por ti se llama lástima y eso creo que es algo bien denigrante, muy doloroso, el esperar, convencer a las demás personas de que eres la persona a la que te convertiste por culpa de alguien que no te dio lo que tú requerías desde tu punto de vista en alguna etapa de tu vida seguramente ya muy lejana y viene entonces ahora sí como esta confrontación esta confrontación de una mentalidad infantil altamente demandante altamente exigente altamente egoísta en una línea de malagradecimiento donde no importa si incluso lo recibes no será lo que esperas porque ya no vale si no te lo dieron ayer porque te lo van a dar hoy ya para que lo quieres no es lo que tanto pedías por lo que tanto lloras por lo que tanto dices que te hace falta cuando lo llegas a tener ¿qué haces con eso? ¿lo recibes con agrado? ¿lo agradeces? ¿o lo pateas? lo pateas e incluso lo utilizas ahora como otra añadidura a tu arma para seguir te lacerando para seguir tratando de convencer a los demás acerca de la pseudo razón que tanto pregonas de sentir que tú estás bien y que todos todo está mal interesantísimo tenerlo presente interesantísimo conocer la respuesta que te puedas hacer ya sea que te puedas brindar ya sea porque tienes esa experiencia o porque lo has vivido a través de otras personas en el sentido de solo verlo y creo que nos puede ayudar mucho el conocer tu versión el conocer tu historia sobre algo tan doloroso por eso lo llamaba un arma de dos filos un arma de dos filos que se utiliza tratando de esgrimirla en contra de otros y que al final es lo que te va lastimando te va rompiendo te va haciendo pedazos porque además de sufrir llorar y quejarte sería bueno ver como ese niño en un inicio lo ayudó a sobrevivir después lo fue contaminando llegando a hacerlo sentir que él era el que merecía todo a cambio de solo pedirlo dije ahorita eso merecía todo a cambio de solo pedirlo y me acordé de esta época donde se empezó a pregonar sobre el secreto sobre el secreto como si a partir de que uno va decretando suena bien padre en automático se tiene que cumplir ya lo decreté y entonces las personas se ufanan pensando yo ya lo decreté y si se llega a realizar que es lo que se genera en la persona esta idea de de sentirse superior porque lo decretó y es por favor no podemos llegar a ser como de de esta buena intención como una bandera porque lo único que hacemos es lastimarnos lastimarnos en esta línea de los defectos de carácter donde el egoísmo tiene dentro de sus raíces a la soberbia y es esta soberbia precisamente lo que nos hace pensar que somos por llamarlo así pseudo dioses estos dioses que con solo pensarlo se va a manifestar que con solo desearlo se tiene que hacer y de lo contrario vienen este tipo de situaciones que son bien dolorosas donde alguien más tiene que cumplirlo a ultranza y se termina lastimando a las personas alrededor se termina haciendo mucho daño a los seres que supuestamente más amamos pregúntate ¿qué es lo que tú haces? ¿qué es lo que tú estás haciendo en tu entorno? ¿estás esgrimiendo esta arma tratando de manipular a las personas haciéndoles creer que en realidad estás sufriendo porque tus quejas pareciera que lo confirman y tu llanto es como la evidencia física de todo ese dolor pero ¿qué hay detrás de tu dolor? ¿qué hay detrás de todo ese dolor que tanto dices sufrir? en realidad hay una carencia pendiente de satisfacer y si ese es el caso sería importante te dieras la oportunidad de empezarlo a atender en caso de tener como esta intención de suplir una deficiencia pero vamos a ver más de fondo ¿qué es lo que hay detrás así de de esta filosofía de vida sufrir llorar y quejarte ¿qué obtienes a cambio de esta dinámica? ¿qué obtienes? ¿que te vean en tu casa? ¿en realidad crees que te ven? ¿crees que el llamar la atención de una forma tan nociva sea algo que los haga sentir bien? ya ni hablamos de ti porque por algo lo estás haciendo hay una justificación hay una razón de ser y esa me encantaría conocerla ¿qué es lo que estás buscando? si tienes toda la razón si porque lo estás justificando el hecho de justificarlo te brinda la razón por eso lo haces porque para ti está bien pero sería conocer lo que para ti está bien en cuanto a tus actos y tener el resultado como elemento para acotejarlo si realmente lo que buscas terminas por encontrarlo a través de esta actividad es decir si tu fórmula termina cuadrando con el resultado si es lo que estás esperando el sufrir llorar y quejarte no solo te va deteriorando por eso hablaba del arma de dos filos te va deteriorando en el interior porque dejas de hacer las cosas porque dejas de tener como este estímulo para modificar aquello que tú dices tanto te lastima y en ese sentido es ver como lo que llega es la apatía la conmiseración la devaluación elementos necesarios para sentir lástima por la persona si ese es el caso y haces esto felicidades vas muy bien el punto de fondo es quien quiere estar con una persona así porque al final termina incomodando esa persona porque al final termina siendo un elemento que lejos de generar unión se convierte en un factor de división porque se vuelven agresivas muy intoleradas porque se vuelven bastante hostiles ante la frustración que todo el tiempo van consumiendo iba a decir manifestando pero no es que primero la van consumiendo por eso el arma de dos filos es tan peligrosa porque te tienes que llenar de todo eso que te va deteriorando para entonces proyectarlo y generar en las personas esta línea de lástima esta línea de de intentar que se hagan cargo de ti de ver que no puedes que pobrecito que pobrecita y te conviertes en Doña Angustias en Don Tristino en estos personajes que al final terminan siendo intercambiables en primera instancia ¿quién quiere tener una pareja así? que todo el tiempo está en una queja constante donde nada le parece sería como algo bastante pesado de llevar siempre a cuestas donde una pareja se tendría que considerar como alguien que está a tu lado no como alguien a quien hay que estar cargando no como alguien a quien hay que estarle resolviendo y entonces sería como ver el resultado intercambiable es lo primero y entonces ya resulta incongruente con lo que esperabas el tener esta dinámica para que te vean es al mismo tiempo la fórmula perfecta para que te quieran dejar de ver para no querer estar contigo para alejarse lo más pronto posible de un elemento tan nocivo de un elemento tan tan dañino de ahí la importancia de empezar a ver qué es lo que estás haciendo si en realidad tienes la intención de empezar a hacer las adecuaciones necesarias los ajustes para obtener una vida diferente y esto lamentablemente es bien común es bien común sobre todo en en los grupos en los grupos donde dicen que llegan las personas tratando de encontrar una vida diferente dicen que llegan porque están sufriendo mucho pero al final es darnos cuenta de que hay una nula intención de hacer lo necesario para estar bien porque hay una nula intención porque se tiene tan arraigado este parámetro de si sufro lloro y me quejo me tienen que ver tienen que hacer por mí tienen que estar que cuando llega el momento de tener que asumir la responsabilidad por supuesto que es algo que no se desea por supuesto que es algo que no se busca porque genera responsabilidad y en ese sentido es preferible el abandono y seguir en la misma condición buscando ahora nuevos elementos para conformar esta arma con una mayor estructura y seguir justificando la falta de acción en ese sentido es importantísimo te des la oportunidad de reconocer cuál es tu condición entiendo que por algo estás aquí no es obra de la casualidad entiendo que hay una razón de ser y sería bueno te vieras en el espejo y te preguntaras quién eres te gusta tu vida te gusta el brillo que hay en tus ojos la forma en la que te tratas te cuidas en realidad estás al pendiente de tu salud no sólo física sino emocional en elementos tan simples como tienes alguna actividad que a ti te satisfaga o simplemente te convertiste en un autómata que sólo trabaja que llega a su casa y al día vuelva a repetir el mismo patrón todos los días que no tiene alguna actividad que lo que lo haga sentir satisfecho satisfecho con lo que está haciendo o sólo es o sólo es ver que te estás conformando con esta línea de sufrir llorar y quejarte cuál cuál es el destino que lleva esta filosofía de vida sufrir llorar y quejarte en esta parte de reconocimiento a la que te estoy invitando a hacer es ver que lo que viene a continuación es la desolación la desesperanza el abandono externo porque el interno es más que evidente es más que obvio lo que viene es la depresión una profunda tristeza las ganas de vivir hace mucho tiempo seguramente una persona con estas características ya las ha perdido lo malo es que los van a enterrar a los 70 cuando tienen 30 años muertos y es ver como es una suerte de hacerle un homenaje a la muerte el tener esta línea de vida vida entre comillas solo conlleva a la esterilidad a ir fomentando alrededor el que alguien más se haga cargo de esta persona el que alguien más se responsabilice de lo que no quiere hacer porque está muy ocupada sufriendo llorando quejándose porque no hay ninguna intención no hay ningún interés en querer hacer lo necesario para tener una vida diferente una vida diferente que sería interesante saber si en este caso si tú la quieres si es que lo vives y esa es la parte de fondo la parte de fondo es tú estás en esa situación ¿cuánto tiempo llevas sufriendo llorando y quejándote pero sin estar dispuesto a hacer lo necesario en qué te estás justificando si te quejas de tu pareja qué pasaría si no estás con esa persona en la que tanto le recriminas y que te lastima de la manera en la cual tú lo dices y que te hace sufrir que te mantiene en esa línea de queja con ese llanto ¿qué pasaría si no estás con esa pareja qué sería de ti a qué te sonó si te identificas un poquito me parece interesante saberlo por qué estás con esa pareja por lo económico en serio no tienes la capacidad de generar algún recurso por ti o porque piensas que no le vas a dejar la mesa puesta a otro o a otra en serio es preferible que te visiten en tu ataúd para llevarte flores con tal de no dejar lo que tanto crees que vale la pena en esa parte económica por qué sigues con tu pareja porque te sientes solo te sientes sola y tu pareja en realidad llena ese vacío por qué sigues con tu pareja porque qué van a pensar los demás porque vas a hacer un fracaso si no estás con esa persona no serás un fracaso estando con esa persona digo no lo sé por eso te lo estoy preguntando pero dime qué dice el espejo cómo te sientes cuando abres los ojos cómo te sientes cuando ves a la persona cómo te sientes contigo estás conforme con lo con lo que tú eres y solo estamos hablando de la pareja de de esta situación de sufrir llorar y quejarte de algo que tanto te lastima pero que no estás dispuesto a hacer lo necesario para dejar atrás y es como qué pretenderías como solución que cambiara a tu pareja ¿sabes cuál es el problema de fondo? que si cambiamos a tu pareja en la forma en la que está actuando en la forma en la que tanto te está lastimando tenemos una noticia muy mala si cambiamos a tu pareja la vas a dejar porque lo que vas a hacer es buscarte otra pareja en las mismas condiciones que te mantengan el mismo estatus porque tú lo que quieres es vivir en esta línea sufrir llorar y quejarte por lo que te genera y más que cambiar a la pareja sería preguntarte ¿cuál es el beneficio que te genera el mantenerte sufriendo llorando y quejándote? ¿qué obtienes a cambio? ¿qué es lo que te brindan que no te permite salir de ese círculo vicioso? ¿cuál es la satisfacción que se te genera? y no en la línea de querer saber si está bien o está mal solo es de conocer lo que a ti te mantiene en ese lugar para entonces poder ponerlo sobre la mesa y ver si en realidad te satisface porque el punto de fondo es ese el punto de fondo es darte cuenta hacerte consciente de lo que haces de lo que tienes de lo que quieres de lo que hay de hacia dónde vas y ver si es el camino que has decidido en un inicio y si ese es el caso estaría perfecto porque sería tu decisión y eso es respetable por supuesto que es respetable si a ti te gusta que te peguen te gusta que te maltraten que te mienten la madre que te humillen que te traten como una cualquiera tener a alguien desobligado desobligada a tu lado si a ti te gusta una persona así a tu lado te diría felicidades porque ya encontraste lo que a ti te gusta que te pisoteen que te hagan sentir que no vales nada que solo eres un mueble que eres una carga que eres intercambiable si a ti te gusta eso te diría felicidades porque todos buscamos algo que nos haga sentir bien y si tú ya lo encontraste en una persona en estos términos es algo digno de reconocer y por supuesto de respetar porque no hay nada bueno ni nada malo cada quien va a vivir su experiencia acorde a lo que finalmente decida lo dije ahorita esperando poder hacer click contigo lo que cada quien decida decidir es tomar una acción de una forma más consciente es hacerte cargo de una realidad y reconocer los elementos con los cuales se cuenta para entonces elegir y si ya decidiste si ya lo hiciste sería importantísimo tenerlo presente no es de alguna manera que yo lo califique no es algo moralista es más bien una situación de responsabilidad además de sufrir llorar y quejarte que más que más sabes hacer es una invitación a hacerte responsable de ti es una invitación a darte cuenta de lo que estás haciendo y lo que estás produciendo a tu alrededor es una invitación a concientizarte a darte el permiso darte la oportunidad de si no lo estás disfrutando como en el caso anterior que refería te te des el espacio el tiempo de detenerte de hacer una introspección y empezar a redirigir tu barco hacia el destino hacia el cual quieres llevarlo quieres llevarlo implica nuevamente esta carga de responsabilidad ojalá y te des la oportunidad de pensarlo de tomarlo en cuenta ojalá y te des la oportunidad de ver que hay muchas oportunidades para volver a empezar no importa la edad que tengas no importa lo que tengas también que dejar atrás porque al final tu vida solo la vas a vivir tú y ese sería el punto de inicio la gran pregunta sería si estás viviendo o sigues sobreviviendo como cuando eras un bebé queriendo que alguien se haga cargo de ti la diferencia es que ese bebé lo necesita y hoy tú lo utilizas para lastimar a los demás empezando por ti de ahí la invitación a tomar una terapia si es que te sientes afectada por este tipo de prácticas si es que te identificaste con el tema de hoy date la oportunidad de recibir atención estoy seguro que obtendrás mucho más de lo que crees te da miedo seguramente sí porque es algo desconocido crees que es algo imposible lo imposible ya lo lograste vivir de esa forma en la cual has vivido durante seguramente décadas crees que es algo doloroso sí sí es doloroso pero no tanto como lo que has padecido a través del tiempo así es que creo que vale mucho la pena si padeces esta situación te diría que el único riesgo que corres atendiéndote es estar tranquilo a estar en paz porque mal ya estás en esa línea si es que lo padeces así es que date la oportunidad yo soy Fabián Campos psicoterapeuta y estoy a tus órdenes para cualquier asesoría consulta atención y si no quieres una terapia personal acude a un grupo de autoayuda estoy seguro que recibirás los elementos necesarios para realizar los ajustes que te permitan tener una mucha mejor calidad de vida gracias por acompañarme este programa espero que sea de utilidad que te haya hecho sentido y sobre todo que te permitas crecer buena noche y hasta la próxima gracias gracias